Música Entonces mañana no se me da la gana No quiero dar la cara, no quiero darle nada Ya vete de mi cama, tal vez Entonces mañana no se me da la gana No quiero dar la cara, no quiero darle nada Ya vete de mi cama, tal vez Tengo todo lo que quiero, pero no lo quiero Mente dice estás enfermo, corazón de hierro They tell me that I don't know, for sure They treat me like a damn ghost, you know And she still left for the cold, the snow We'll see who's laughing when we're old, we're old I can't get around my head, I'll cry better when I'm dead So don't forget about what I said I can't see his face is red No, he pistió her in my bed Entonces mañana no se me da la gana No quiero dar la cara, no quiero darle nada Ya vete de mi cama, tal vez Entonces mañana no se me da la gana No quiero dar la cara, no quiero darle nada Ya vete de mi cama, tal vez No quiero dar la cara, no quiero darle nada No quiero dar la cara, no quiero darle nada